Hola que tal a todo el equipo de tu noticiero el día de hoy en temas de la información deportiva debemos empezar hablando de la CONCACAF y es que en estos días recientes se llevó a cabo el anuncio de los 14 estadios donde se albergará la copa oro en 2025 cuáles son algunos de los inmuebles que se dieron a conocer de los cuales 13 debemos decir son en Estados Unidos y solo uno el bici plan en Vancouver Canadá fue el único seleccionado dentro de los inmuebles en Estados Unidos aparecen algunos nombres ya conocidos como el mismo AT&T Stadium en Arlington Texas o hasta el más reciente el Snapdragon Stadium en San Diego California hogar del equipo de San Diego una nueva franquicia que va a empezar en la MLS así que vamos a ver qué tal le va a la selección mexicana recordemos que ellos son los vigentes campeones y que estarán tratando de refrendar su título en la edición que se va a cabo en 2025 específicamente el 26 de junio al 16 de julio así que vamos a ver qué tal le va al equipo del Vasco Aguirre en otras noticias las águilas de la América se consagraron campeonas de la Champions Cup al imponerse en tanda de penales 5 anotaciones a 4 al equipo del Columbus Club de la MLS en un partido la verdad con muchas aproximaciones por parte del equipo de la MLS a fin de cuentas fue el conjunto mexicano quien se alzó y acabó con el dominio de la MLS dentro de la Champions Cup este resultado también le viene bastante bien a Andrés Yardine y es que con esto se convirtió en el DT con más títulos dentro de la historia de las águilas de la América y de igual forma las celebraciones vinieron para el conjunto mexicano ya que con esto alarga el buen año futbolístico que empezó con la obtención del bicampeonato ayer debemos recordar que el equipo de América tiene programado el clásico capitalino contra los Pumas este próximo domingo así que no hubo mucho tiempo para celebraciones esta es la información que tenemos hasta el momento mi nombre es Manuel Alcántar síganos en todas las redes sociales como CTMG Sport y nos vemos la próxima